Hola, yo soy Jimena Sariñana. No te duermas, desvélate con nosotros aquí en Desvelados. Raza Desvelada, me da mucho gusto saludarlos. Como se los prometí toda la semana, señores y señores, Jimena Sariñana está en la casa. Comadre y amiga, qué gusto saludarte. Un gustazo estar platicando contigo. Igualmente, comadre. Oye, comadre y amiga, qué buen material. Yo pensé que iban a sacar así como que rola por rola, una por una, y de repente, pum, que me tocó en tu canal de YouTube, que ya estaba todo el disco Amor Adolescente, tu quinto álbum, tu quinto disco ya de producción. Un trabajo sensacional. Y ahorita vamos a platicar de las rolas, pero te tengo que confesar que una de mis favoritas fue la de Diva, porque, ah, cómo hay raza bulera y raza que no cree en uno. Y si no crees tú en ti mismo, nadie más lo va a hacer, ¿no? Totalmente. Sí, es esa canción que escribo 20 años después, después de haber sido buleada desde la adolescencia, por estar en las películas o por querer cantar y demás. Siempre te bulean por ser diferente. Así es. Platícame un poquito de tu disco, porque oigo, oigo de repente algo de trapo, oigo pop, oigo mariachis, acabas de sacar una rola con Flor de Toloache. O sea, mucha versatilidad en un solo disco. Sí, pues un poco refleja la playlist de uno a esa edad, ¿no? Como a los 15, 16, que por una parte escuchas lo que venías escuchando desde tu infancia, lo que escuchan tus papás, a lo mejor también lo que medio suena en las fiestas, ¿no? Que como que te gusta la tendencia, ¿no? La canción pop, la canción que a todo mundo le gusta porque es lo que escuchas en las fiestas y con tus amigos y demás, te trae muchos recuerdos. Y por otro lado está pues la música que pues que vas descubriendo tú, ¿no? Solo, ¿no? A partir de, en mi caso pues era a partir de los discos que compraba y de la música que de repente me llamaba la atención en la radio o que me pasaban igual pues mis amigos que también les gustaba la música, ¿no? Entonces sí, es un playlist como muy ecléctico, pero también muy pues representativo de esa etapa de tu vida, ¿no? Definitivo. Y pudiste agregar algo ahí, digo, no he escuchado lo último, pero ¿te cambió a lo mejor la edad en la que tenemos y la paternidad, maternidad, ¿te cambió un poco tu manera de escribir o te hizo que te fueras esta nostalgia y hablar de estos amores adolescentes? Sí, definitivamente creo que el ser papá o mamá y ver, ¿no? Pues que tus hijos van a pasar por esa etapa también de la vida, pues te hace como ver todo con nuevos ojos, ¿no? También para mí, yo creo que el ser mamá o papá, ser mamá me dio esa, pues como esa, no sé, como esas ganas de hacer proyectos que fueran un poquito más allá, ¿no? Que tuvieran un impacto positivo, un mensaje positivo en la sociedad. En este caso, pues es como una celebración al amor, a la inclusión, a la libertad, pues que son temas creo muy actuales y que me gusta mucho, pues un poco formar parte de la conversación y poner mi pequeño granito de arena, ¿no? Desde, pues dándole el micrófono a las personas que están ahí, pasando por eso y sí, como todo con un brillo muy nostálgico y muy positivo, ¿no? De hecho, una de tus rolas se llama Nostalgia y creo que este rompecabezas emocional lo armaste perfecto porque cada una de las canciones, estoy seguro que todos nos podemos identificar con las letras, con el ritmo, con la música, sobre todo con las letras, por los momentos que vivimos. Y hablando de momentos que viviste, ¿qué sentiste estar otra vez en el escenario después de dos años de pandemia? Estar en el escenario con amigas como Eli Guerra, con Pati Cantú, con Brati, con tantos invitados de lujo en la presentación de tu disco en el Metropolitan, ¿ya extrañabas ese acercamiento con la raza? Muchísimo, ¿no? Definitivamente, no solamente el acercamiento con el público, que es algo que obviamente, pues nosotros nos nutrimos mucho, ¿no? Del público y de esas presentaciones en vivo, sino también como, o sea, la vida de gira de un músico, o sea, la gente con la que convives, pues se vuelve una especie de familia, ¿no? Que obviamente nos extrañábamos muchísimo, extrañábamos muchísimo esa dinámica, el estar en un escenario, la producción, como el sentir esa energía de tus amigos músicos, es algo que, pues que sí extrañábamos un montón, ¿no? Y ¿sabes quién te extraña más, comadre? Monterrey, Nuevo León. Ya sé que vienes en junio, por favor, invita a la raza que te vayan a ver al Río 70, porque de veras, este sábado 11 de junio creo que va a haber un poquito de todo, va a ser igual una montaña rusa por tus cinco discos, por toda tu música multipremiada, mi ganadora del Grammy. Pues sí, uno va a estar increíble, va a ser un show muy especial, es un lugar íntimo, creo, y es un lugar que va a poder como vivir este nuevo espectáculo de amor adolescente, que sí es muy especial, habrá alguno que otro invitado por ahí, entonces estoy como muy, muy, muy emocionada, ¿no? Va a estar perrón, para toda la raza que nos está viendo un desvelado, no se vayan a perder este toquín, ya están los boletos a la venta y en el Río 70, pues es un lugar donde se han hecho grandes eventos y, bueno, ahí se estrenó Star Wars aquí en Monterrey, fue de los primeros cines así grandotes, y yo creo que va a valer la pena estar en un lugar tan cerca con Jimena, porque no nada más es una gran cantante, gran actriz, sino por supuesto, gran intérprete, que sigues teniendo una voz privilegiada, comadre, y nos va a dar muchísimo gusto verte de nuevo acá en el pueblo. Muchísimas gracias, estoy muy emocionada de volver y gracias, gracias por esta charla y por este espacio. A ti, comadre, estoy para servirte, nos vemos aquí en el pueblo, generalmente desvelados es en vivo los sábados, pero trataremos si tu management nos permite hacernos enlaces en vivo y tratarte de entrevistar antes del show, ¿va? Por favor, es increíble. Te mando muchísimos, te mando muchos abrazos y bendiciones, comadre, que te vaya súper bien como siempre en la vida, porque el que hace el bien, siempre le va a ir bien. Comadre, no te duermas, siempre sigue viendo, desvelados. Gracias, qué cool, muchas gracias.